Música Que pida, que pida, que pida mi bala Esa niña de boya es de mi chino Que tiene que ayudar ¡Venga, mi maravilloso! ¡Venga, mi maravilloso! ¡Venga, mi maravilloso! ¡Encerrada, peroé! ¡De la marimba, bandera! ¡De la marimba, bandera! Encerrado para el hombre, que es la misma bandera Donde nacen los amores, de la niña frutillera De la niña frutillera Y los dos temblanos, conjuntan los viajes Los valos que hacen En el idioma, en la tierra, en la viva Los amados, la verdad que nace en la marina Es una verdad que nace en el idioma La palabra, la segunda, la primera, en la viva ¡Vamos! Con la marina se va a llevar aquí en el cuarto Comenzamos a elevar Con la marina, mi amor La mano con mi caballo La mano con mi caballo Con la marina, mi amor La mano con mi caballo Mi caballo, mi caballo, mi caballo El que conlleva un rayo El que conlleva un rayo La marina se va a llevar aquí en el cuarto La marina se va a llevar aquí en el cuarto Con la marina, mi caballo Con la marina, mi caballo ¡Bien bailado, bien bailado! ¡Sos huevos! ¡Qué una pena ruta! ¡Abrajo! ¡Venga Pablo! ¡Di Marte! ¡Mogito! ¡Bien bailado, bien! ¡Bien bailado! ¡Bien bailado, bien bailado! ¡Bien bailado, bien bailado! ¡Bien bailado, bien bailado! ¡Bien bailado, bien bailado! ¡Bien 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 bailado! El ritmo de la obra de la vida es la misma La obra de la vida es la misma La suerte es la misma ¡Oye, oye, oye! Esa mirada, esa mirada Se están desafiando los dos ¡Ay, caño de marea! ¡Manancias de la alegría! ¡Manancias de la alegría! ¡Ay, caño de marea! ¡Manancias de la alegría! ¡Dónde me pongo a pescar! ¡Lucero amanecía! ¡Lucero amanecía! ¡Brilla las luces como la estrella! ¡Viva mis sueños! ¡Lucero amanecía! ¡Eres digno de marea! ¡Viva la obra de la vida es la misma! ¡A la obra de la vida es la misma! ¡Presume de la señora!